Con nuestra tierra, mi tierra linda, Colombia Hay una parte de la canción que yo sé que ustedes conocen que dice Te veo y me siento Una Italia Que linda, que linda nuestra tierra Definitivamente, llegó la hora de la verdad ¡Arriba, arriba, arriba! En tanto tiempo, buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y vio mi vida, que no es una locura Que como te quiero, no he querido jamás ¡Arriba, arriba! Y yo que culparte con sé que tú me encantas Tu mirada me mata Pues tú pensó que darías Y es que ahora si no amas, que te puedo salvar Vine a buscarte, reina mía, pa' llevarte Y es que ahora sí, mi amor, nadie te va a ayudar ¿Dónde la vida? Porque me voy a enamorarte Y me parece que te llegó la hora de la verdad Y yo que culpa tengo sé que tú me encantas Tu mirada me mata Y yo era la estrella que nombró mi vida Pues tú pensó que darías ¡Ah! ¡Dónde está la muerte! ¡Uh! ¡Gracias! 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 Y yo sé que te da rabia que ya me salgan si te digan que eres todo que te ha salido porque me vienes me desnodrán Los dos amigos Pero hasta por tanto yo te pienso Porque tú eres lo mejor que tengo Y yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa No pienses que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Y yo no sé qué me pasa Como dice Amo y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Más que lucha la muñeca por ser Y yo no sé qué me pasa Y yo no sé qué me pasa Y yo no sé qué me pasa Más que leo a la dueña de su vida Más que lucha la muñeca por ser Vamos a hacer un jueguito con Colombia Más que leo a la dueña de su vida Más que leo a la dueña de su vida Y yo no sé qué me pasa Porque te da la dueña de su vida Más que leo a la dueña de su vida ¡Gracias! ¡Los quiero mucho!